hola amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les voy a enseñar cómo poner whatsapp web en el modo oscuro así que para ello vamos a entrar a lo que es a nuestro navegador google chrome vamos a darle clic vamos a entrar a nuestro navegador una vez que estamos acá en el buscador vamos a ponerle whatsapp web vamos a ponerle una vez que hemos seleccionado la palabra vamos a darle clic acá en la primera opción vamos a darle clic en lo que dice whatsapp web esto es fácil y sencillo que lo puedes hacerlo una vez acá nos vamos a los tres puntitos en la parte de acá vamos a darle clic a cuando dice menú una vez estando acá nos vamos a la parte de acá donde dice configuración vamos a darle clic ahí estando acá vamos a darle clic a cuando dice tema al costado de notificaciones vamos a darle clic y acá vamos a elegir lo que es el tema que vamos a poner en el modo oscuro seleccionamos el modo oscuro y luego vamos a darle clic en el botón verde donde dice ok y así estaríamos cambiando el modo oscuro en whatsapp web esto fácil y sencillo que se puede hacerlo desde nuestra pc o laptop así que si te gustó el vídeo no olvides suscribirte comentar deja tu like y puedes compartir el vídeo en tus redes sociales y y y y y y y